Twins Bar es solo fiesta. Twins Bar es solo fiesta. Twins Bar. Twins Bar es solo fiesta. Twins Bar es solo fiesta. Porque esa fue la teña pura y te doy Deja esa interia y el sabor Un saldisco donde ponemos todo La Rulipi, Gerardo y la misma de siempre ¡Otra bien! 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 Por tus labios y tus ojos, que me vuelven casi enfermo Y de hecho tu hermoso cuerpo, seco a mi embereza Cada vez que a esa, se cambia pa' y te apretar Se mua pipi limba, na' esa iba al desaguar Niña preciosa Azucena, trigueñita cabellera Quisiera que tú comprendas, se por ahí tú meje Hacerme en baite, esa dulzura y ternura Se corazón en la ciudad, tu vento acuerda a bailar Aguantame hija, yo llame en merengue Aguantame hija, yo llame en merengue Y de hecho tu hermoso cuerpo, seco a mi embereza Y de hecho tu hermoso cuerpo, seco a mi embereza Aguantame hija, yo llame en merengue Y de hecho tu hermoso cuerpo, seco a mi embereza Y de hecho tu hermoso cuerpo, seco a mi embereza Aguantame hija, yo llame en merengue Y de hecho tu hermoso cuerda Y de hecho tu hermoso cuerpo, seco a mi embereza Aquí en Queens Park, el jefe de los jefes, Sosco, gracias por elegir y por daño y perjuicio, ajata y lo mores pica Provisa, minibu, agüero, jaisha, ya cada día bajo pa Alemantata, alemantata, peajerema Lesión de confianza Alemantata, alemantata, peajerema Ministra de la Miñefe, Adeyajata, Ayequeja Cero la pena y me invino, o mimítame, o maltrata Esca sea maleducado, o y mene otro, a ese agua Cuando se consta, are conmigo, o llave, ja, o peajerema Alemantata, alemantata, peajerema Sena punto y caíra y te coberta y libre, esto llegueca Medida sustitutiva, a mi país fui o dispara Con perjuicio, ajata, o ya poba, se ve, esto recupera A mi agua, otro día, va, ea, que el oro es lo pena Alemantata, alemantata, peajerema Tinspar, un clásico que te mueve de lunes a lunes Paraguay, ya los señaló, son ellos los elegidos Oh, ay, te y con dereje, pie, poñera, eres coba Uy, te y mi, te oye, ya poba, ne rumbo, te odio mi De cuarta o pena, mimi, ok, te peo, putaba La de maña, me encantaba, pel, me pire, morotí Aquí está Ipona y te cojada la cuñacuela La peiza, oye, monde, va, a esa se ve, se ve Escapada, monde, que ve, un pechado y por la meta Con ce vista, perdeta, se ama en la web La peiza, oye, monde, va, a esa se ve, se ve La peiza, oye, monde, va, a esa se ve, se ve La peiza, oye, monde, va, a esa se ve La peiza, oye, monde, va, a esa se ve, se ve La peiza, oye, monde, va, a esa se ve La peiza, oye, monde, va, a esa se ve La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 La mejor disco de Paraguay. 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 La mejor disco de Paraguay.